Para darles a ustedes la entrega de este UPC que se inauguró con el esfuerzo de toda la comunidad. Agradecerle también a todas las personas que colaboraron para que se haga realidad este sueño que teníamos hace muchos tiempos atrás y no lo pudimos realizar. Especialmente a Andrés Guzmán, a la Ciutat Génica, a la Hostería, a la Jaguar y a todas las personas que colaboraron porque no solamente una persona ha colaborado, todos nos colaboramos en el pueblo en especial para que sea en realidad este sueño. De parte mía sería muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos que hayan venido a YAMPE.